La vida me cambió hace un año Entendí que raro es tu mano Que no es algo extraño Que es la primera vez que firmó un contrato Hice un pacto con el diablo Y de la mano lo acompaño Es verdad que tú me sacaste del país Pero mi carrera y lo que el horao No te lo dejo a ti Es fácil engañar a cinco mil DJ Pico Miénteme de frente a ver si tienes los codones papito No es lo mismo llamar Al diablo que verlo llegar Pensaste que me iba a tronchar Mucha gente que confía en mí Y no lo voy a defraudar Pa' yo quitarme de esto me tienen que matar Hay que ser muy hijo de puta Para darle espalda y no asumir Un tema de salud tan complicado La pagaré tarde o temprano Cuando el cama toqué tus puestas De mi nombre llegué acompañado Es siguiendo mis sueños Empecé desde cero La letra en estos tiempos Se perdió en el sendero Tu moras por el piso Ya ni te conozco Hay que gran decepción Ahora yo soy la vara La cocorota Soy la presión Ahora vengo más fuerte Camino sola, segura Bendecida por los santos Desde Cuba Pregunta por mí en la zona Si tienes dudas La bichota, la monarca, la madura Camino sola, segura Bendecida por los santos Desde Cuba Pregunta por mí en la zona Si tienes dudas La bichota, la monarca, la madura Estoy saliendo en la tele Como le prometí a mi mamá Ya me dijo tita Que de la vio nadie me iba a bajar Yo era mucho pa' ti Eso no es discusión Ahora que no estás aquí Todo me va más cabrón Contra a la gente Que me iba a pagar todo lo que me debía Lo juraste por tu hija Pero nunca me pagaste Igual Dios te la bendiga En este mundo lleno de traiciones Hipocresía Dos bendecidas del cielo Con mi madrina Que es la que me cuida Cabrón Yo la hice también contigo Que es por eso que donde quiera Que yo me pare Puedo decirte un hombre con apellido ¿Ok? Agradecida con los medios Por mis amigos Por mi público Gracias por el apoyo Que me han dado desde el día cero Gracias a mi equipo de trabajo Amanda Que nunca me abandona Gracias a mi familia Mami Por siempre estar ahí ¿Vusieres Productions? Vamos pa' encima El show debe continuar Yo soy Geisha 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 Geisha